Hola niños, bienvenidos a un nuevo video de aventuras, no, los juguetes y los juguetes y juegos divertidos. En este video vamos a mostrar la segunda parte del embarazo de Rainbow Dash. ¡Ah, guisante! Necesitamos ir a... el papi ya está pateando mucho. Muy bien, vámonos. ¡Hale chicos! Hola Plaga. Vengo por aquí. Y cuando llegaron... Muy bien, ahora tenemos que... Ahora sí, ya, empuja al bebé. ¡Empuja! ¡Empuja! Son dos. ¿Qué? Dos bebés. Vamos. Vámonos a la casa. ¿Cuándo quisieron? No tenemos casa. Esta casa ya está muy grande para los bebés. Si necesitamos otra. O para las niñas. Es muy pequeña. Esta es demasiado pequeña. Vamos a hacer una casa. Entonces, ¿qué está ahí? Papá, 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 papá. ¡Listo! Terminamos. Papá, mamá, mire. Tan cerca. Lo siento. Papá, mamá, mire. ¡Ah! Está muy linda, hijas. ¿Aquella cama es de nosotros? Sí. Muy bien. Mira, papá, este es un auto. ¡Ay, pelusa! Lo siento. Mira, papá, este es el auto que tengo. ¿Qué hice yo? Está muy lindo, hija. Y esto es lo que lleva todo. ¡Ah, es un spinner! ¡No, es un spinner que vuela! ¡Ah! Muy bien. Duérmanse temprano porque mañana. Recuerden que tienen clases. ¿Ah, sí? Ya, vamos. ¿No hay una más que a la noche? No, no, no te pongas nada. Así con las manos vamos. ¡Muy bien! Hola, niña. ¿Quieres que haga una tirolesa? Está bien. Mira, niña. ¡Ay, no! ¡Ah! Voy a intentar si no puede estar. La agarró. Ya se va. ¡Ah! ¡Vean! ¡Ah! ¡Ah! Ya se sucede. Muy bien. Hay que empacar nuestras cosas. Mamá, papá. Tenemos que hacer nuestras cosas. Empacarlas. Está bien, empaquen. Mamá y yo seguimos durmiendo. Oye, ni siquiera tomaron el desayuno. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! El desayuno estuvo riquísimo. Vámonos, hermana. ¿Hermana? Bueno. ¡Ay! Tengo que listar todo. ¡Ah! Bueno. Ya no importa. La pequeña ventana. Mayana ha inventado una ventana. ¿Una inventó? Voy a saber qué pasa en mi ventana. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un pajarito! Están las que pasa. Papá, mamá. ¡Ah! ¡Ahorita mí me haces cosas! ¡Pues miren! ¡Qué pollo! Estaba lastimado. Creo que es hembra. Sí, la llamaré sos. Ya. ¡Ah! No voy a hacer tu sala, amor. ¡Ah! O sea, si alguien lo me gustaba, nadie lo podía abrir. ella entió, cerró su puerta y recién iba a ir estaba dormido en su cama porque ya sabe se había lastimado y después una nana mía decía ¿qué cosa? las pequeñas estaban quietando ¿cómo hago? ¿cómo hago? ¿cómo hago? ¿cómo puedo ir a esta casa? ¿y el pajarito? ¿cómo lo puedo hacer? 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 ¡mujerita! bueno creo que ya hay que ir a la escuela ¿qué? ¿qué? ¿y si lo hacemos aquí? ¿y si lo hacemos aquí? bueno, este lugar es perfecto este lugar es perfecto ¿cómo? bueno, niñas, ya tienen que irse a la escuela ¡ay, hermano! ¡ay, hermano! ¡ay, hermano! ya van ya nos vamos ¡espérate! ¡tenemos que alistar! ¡ay, hermano! ¡tienen que alistar! imagínate un niño ¡ay, hermano! ¿y a qué ponemos? ya todo está listo ya todo está listo vámonos Y cuando ya regresaron Hola Siguen durmiendo Pero cuando ya me llamó Me dijo que un ratito más esperemos Que bien que les haya ido bien en la escuela niñas Corten, corten, corten Espero que les haya gustado el video El video de hoy Y denle a like Para no perderse Para no perderse Para no perderse Para no perderse Los videos de juguetes y juegos divertidos Bueno Espero que les haya gustado Y Y diviértanse Espero que les Que les hayan pasado muy bien viendo este video Y Espero que les hayan gustado nuestras hijas Así que Espero que les Esté yendo muy bien Y Adiós Adiós